La familia, para que compartan los amigos, para que compartan... Y sigue la fiesta, con el combo tropical, porque esto, esto si es en vivo ¡Pasa! 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 Voy a escarapico, está como pib machesca, ya para acá, arriba, arriba y mi compa, que hayan de punja muy uscan, mamita buta picosca, o a punan y ya que chizcan puripa. Carlitos Perubachi y toda su familia, y al Club Relámpago, el Magualongo de Paredes, que lo goce, que lo goce, eso dándose la botita, dándose la botita, en esa bombita, con gusto, con gusto. Y los arzobones, muy bien, echando pa'lante. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.